Cada noche nuestra cama emite una señal de ayuda Las sábanas intactas amanecen sin arrugas Donde antes habitaba la ternura Hoy paga la renta anticipada varias dudas Que perra situación tan dura Que nuestro amor está pisando ya la sepultura Será mejor que me haga un lado Porque pedirte unas caricias creo que es demasiado Tu falta de cariño no se compra ni con todos los millones Estoy cansado de todo lo que he intentado Aunque otras me den lo que tú me has negado Dejaste tu legado y me siento como un niño regañado Estás tan fría que tu hielo me ha quemado Y ahora ando con el corazón vendado 2020 siempre Cómo no Tengo que quererte mucho Pa' y me sobran las razones Siempre tienes una excusa Sin importar las situaciones Cuando quiero tú no quieres Ya sabrás lo que se siente Ya nos llegará ese día en que se inviertan los papeles Que perra situación tan dura Que nuestro amor está pisando ya la sepultura Será mejor que me haga un lado Porque pedirte unas caricias creo que es demasiado Tu falta de cariño no se compra ni con todos los millones Estoy cansado de todo lo que he intentado Aunque otras me den lo que tú me has negado Dejaste tu legado y me siento como un niño regañado Estás tan fría que tu hielo me ha quemado Y ahora ando con el corazón vendado Amigo Estás tan fría que mi編 Y ahora ando con el corazón Y ahora ando con el corazón